El programa Remediar es un programa federal que ustedes todos los conocen, que es extremadamente importante para las provincias y lógicamente para la gente, porque si bien en este último tiempo estamos viendo que hay muchos ingresos al sistema sanitario, y acá lo pueden decir algunos médicos, intendentes médicos, concejales médicos, por falta de tratamiento de algunos pacientes o por abandono de tratamiento, justamente porque no pueden comprar los remedios. Entonces, el programa Remediar lo que viene es a tener una pata fundamental en esto, de garantizar la accesibilidad a las personas con menores recursos, a que puedan tener su tratamiento y que pueda garantizar la continuidad de su tratamiento. Porque por ahí ustedes van a leer que el programa Remediar seguía, pero seguía discontinuado. Discontinuado significa hoy te llegaba el remedio y vos no sabías si te iba a llegar dentro de un mes, y si te llegaba dentro de un mes vos no sabías que te iba a llegar dentro de dos meses. Hoy nosotros firmamos con el Ministro de Salud de la Nación una continuidad de un programa que no solamente mantiene lo que nosotros ya habíamos trabajado en su época, ya cuando se puso en marcha Remediar, sino que incrementa también algunos elementos más al programa. Y nosotros de la provincia seguiremos reforzando con el laboratorio de especialidades medicinales. En esa línea también el Hospital Escuela está próximo a cumplir 10 años. ¿Algunas decisiones sobre eso? Bueno, primero, lógicamente, el Hospital Escuela me tocó a mí ponerlo en marcha en el año 2010. Se ha consolidado como la nave insignia de la salud en la región y en la Argentina. Digamos, el prestigio del trabajo y el compromiso de sus recursos humanos, de todos sus recursos humanos. En este sentido, en el tiempo que vivimos hoy, más que nunca la decisión política del ingeniero Rovira en su momento de llevar adelante el parque de la salud, creo que consolida una política pública de protección y cuidado a todos los misioneros. Porque hoy, si ustedes caminan por el Hospital Madriaga, van a ver que un gran porcentaje de usuarios del sistema de salud que iban al sector privado porque tenían su obra social. Hoy no tienen su obra social o la obra social no está funcionando como corresponde y están yendo al hospital público y encuentran respuesta en el hospital público. Esto genera por ahí algún malestar porque la gente te dice, bueno, pero me demoraron más de lo normal en atenderme. Bueno, la situación de la Argentina hace justamente que el sistema público hoy tenga que estar siendo prácticamente el soporte de la medicina pública en la Argentina.